y y que está pasando como están ustedes están bien bueno si no están bien pónganse en bien mi nombre es javier de jesús tu influencer favorito y si te gusta lo que ves en este canal suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos vídeos y voy de camino a san agustín san agustín florida uno de los sitios más antiguos de la florida si no es que el más antiguo fundado en los años 1500 por allá abajo y tiene hasta un morro es como una cosa así como el viejo san juan me dicen no he ido pero me dicen que es bien bien bonito y de camino a san agustín faltando más o menos unas 20 millas me paré aquí porque me pareció curioso y dice welcome to the north house y aquí venden no sé nueces con chocolate y 20 cosas y voy a estar viendo cosas aquí voy a ir a san agustín voy a tenerlos al día con mil cosas pero tú quieres saber lo que va a estar pasando en este vídeo de camino a san agustín cuando llegue a san agustín y que es lo que hay aquí mira en vino tal pues es sencillo no te vayas y entrando aquí me estoy volviendo loco porque aquí aquí hay nueces pero gente aquí hay nueces de verdad miren hay sacos de nueces miren sacos de nueces mire que cosa tan espectacular pero hay nueces mira de praline piquen hay roasted salted piquen hay cinnamon piquen toffee piquen white praline piquen cubiertas de chocolate de chocolate blanco bueno esto es el paraíso de las nueces miren qué cosa espectacular y estos son manises sriracha pinos cayó en pinos diferentes tipos de actos y pinos esto esto está chulísimo aquí gente y es como un sitio como un souvenir place no es para como un sitio de souvenirs y tienen pinos y pinos y nots y nots pero una cosa tienen nueces y manis por un tubo y siete llaves también tienen fruta mira menos citó tienen allí unas estrellitas de mal unos caracoles unas cosas y unas camisas de souvenir bueno eso es todo lo que hay aquí para ver ya yo me voy yendo pensé comprar unos unos nuts pero cuando los probé estaban buenos pero no tanto como para yo romper la dieta con eso entiende porque lo que yo quería probar era la los ay dios mío los piquen que venían con chocolate dark chocolate chocolate oscuro y la verdad es que sabía muy dulce realmente sabía como si fuera milk chocolate por eso no lo compré pero hay unos que saben riquísimos ahí lo que pasa que hay que velar la dieta porque últimamente estoy bien escocotado nada vamos a seguir para San Agustín y 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 1699 bueno gente las cosas han subido o sea todo está más caro vamos a decir que esta porción está bien para el precio porque la verdad que la cosa no está como en peso ya todo todo está más caro tanto en puerto rico como eeuu como en el mundo entero por esto de la guerra por la pandemia por 20 pendejas así que 1699 yo creo que está bien como le dije no sé si me incluyó la ensalada pero si la incluyó está mejor todavía como comer ok voy a subir el plato para que lo vean aquí si yo meto el tenedor sale maíz arroz tiene queso cheddar derretido también adentro tiene como como corn chips como decirlo como unos nachitos pero picados en tiritas bien chiquitas y cuando uno lo muerde siente esos nachitos el sazón del pollo está bien está bien no me mata pero está bien está bien ok aquí pueden ver fíjense que ahí tiene queso tiene el chip tiene arroz y tiene las habichuelas negras bien parecido a como se comen chipoles que te sirven ese bol chipoles más o menos debe estar por ahí por 14 pesos y pico o algo así pero nada vamos a comer gente porque el hambre el hambre está dura paro la cámara porque voy a comer con calma ya comí ya pagué está chévere mira la ensalada estaba incluida ok o sea que está súper bien que dejé que dejé thank you very much dejé el celular por poco estoy loco estoy loco la ensalada estaba incluida o sea que por 16.99 me comí el plato que estaba bastante chévere y me comí la ensalada coño o sea que más tú quieres o sea no te pongas jodón entiendes está súper bien esto es un área turística está chulísimo miren esto esto está chulísimo pero chulísimo chulísimo aquí fíjate nada voy a dar una vueltita por ahí porque ya mismo va a oscurecer y mañana entonces este sigo haciendo cositas pero no se vayan porque este vídeo no ha acabado como les estaba diciendo ya mismo va a oscurecer pero estoy caminando por aquí por el área y la verdad es que está chulísimo se siente una paz espectacular todos los sitios están muy muy bonitos me gusta me gusta esta área de san agustín todavía no estoy en el área lo que le llaman el área histórica donde está el morro y esas cosas lo voy a estar viendo mañana pero miren qué chulo mire mire las calles las casas los negocios casi todos son en madera y se ven muy muy bonitos aquí hay un negocio que se llama island beachwear que ahora mismo está está cerrado pasé por un sitio de mantecado me parece que se llama mayday y dice que es handcrafted ice cream o sea que es un mantecado hecho a mano y que está espectacular había una fila brutal pero no estoy para comer mantecado así que no me paré ahí y ahora voy caminando un sitio que se llama café eleven porque saben que a mí me encanta el café y no tomé café allí donde estaba porque allí el café era aguadito y no quería correr el riesgo por lo tanto estoy viniendo aquí a café eleven que me parece que deben tener café expreso porque si se llama café eleven coño lo menos que pueden tener es café expreso déjenme mostrarle entonces el rótulo para que vean café eleven dice aquí abierto de 7 a 9 a ver hacen conciertos aquí mira lo ves ahí es café eleven dice que hay conciertos mira el día primero Christine Lee y el día 3 Old City Gemmel y Strain Anchors el día 17 de junio vamos para allá adentro para café eleven a ver si hay café si no hay café porque coño eso sería el colmo el olor a café aquí está espectacular también tiene un área para una banda que ahorita va a estar tocando me dijeron si quieres firmar la banda avísame primero tú sabes me dejan firmar la banda pero realmente pues para que voy a firmar una banda tocando ahí saber la canción que tocan que no la conocemos nadie ahora si fuera Bad Bunny que estuviera ahí pues anyway tienen aquí también cerveza pero una lista gigante de cervezas artesanales y así también tienen vinos pero yo vine aquí por el café por allá veo distintos tipos de máquinas de café tienen la máquina de café expreso así que vamos a probar el café de aquí de café eleven uy te rico la mala suerte la máquina de café expreso se dañó tienen como 1500 máquinas pero la de expreso se dañó de todas maneras voy a venir aquí mañana porque tienen un brunch que se ve en la madre por lo menos en lo que pude ver en en como te digo en fotos que tienen y que se yo el brunch está chévere creo que vale 13 pesos y pico y coño está cool porque tienen pancake omelette waffle fruta con flea y bueno como como mil cosas así que mañana vendré ahí vamos a ver si mañana la máquina sirve pero me dijeron que hay un sitio que se llama algo como cúrcumber algo así porque yo no sé cúrcumber es pepinillo pero que está ahí que más adelante y que hay café me dijeron 10 minutos walking distance o sea 10 minutos hay que jalar la patita por y para allá para conseguir el café pero por café por café yo camino igual que camino por ti el tiempo y la distancia que sea ah que guapo mira que guapo caminando por aquí por San Agustín mira que chévere ayyyyyyyy ya llegue corillo mira ya llegue mira ya llegue mira es lo que pasa es que el nombre es cuca burra es como que la burra la burra de cuca ok cuca burra mira lo hay mira lo hay cuca burra y dice aquí café y expreso entonces tiene full of rings que tiene una flecha no sé si lo pueden ver para acá que es para que tú entres y tiene turbo take away que es una flecha para allá para que tú ordenes por esa ventanita pero yo no veo a nadie en esa ventanita así que yo voy a entrar para pedir café aquí adentro en en cuca burra cuca una coffee shop café expreso a eso un cafecito ave maría era justo y necesario este cafecito y voy a terminar el vídeo aquí porque realmente no voy a hacer mucho más yo creo que ya ahora mismo son las 7 menos 10 más o menos como a las siete y media ya empieza a oscurecer y de aquí yo voy al cuarto del hotel a dormir a descansar un rato esta mañana para levantarme temprano ahora quería hablarles de una cosa en estos días varias personas me han hablado que se les hace difícil cambiar que se les hace difícil adaptarse a nuevas circunstancias y yo quiero yo quiero expresarles una cosa las circunstancias negativas y le estoy hablando por experiencia propia son precisamente las que nos preparan para ser resiliente la resiliencia no es otra cosa que esa capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias o sea imaginemos que usted tiene un restaurante economía se pone mala todo sube tiene que cerrar el restaurante tiene que hacer otra cosa para poder vivir esa capacidad de adaptarse resiliencia la capacidad de superar un divorcio y poder retomar la vida superar eso lo antes posible para retomar con una nueva relación también tiene que ver con resiliencia y en mi caso yo le doy tantas gracias a los momentos difíciles de mi vida porque son los que precisamente ahora me hacen disfrutar a un 300 por ciento las maravillas de la vida antes algo tan sencillo como yo venir aquí a darme un cafecito me parecía algo común y corriente ahora lo valoro de una manera increíble le doy gracias a dios por estar aquí le doy gracias a dios por tener la capacidad económica de comprarme un café porque gente hay personas que no pueden comprarse un café entonces cada pequeña cosa me hace ser más agradecido hoy día cuando me pasan cosas que se yo se me explota uno como el carro por alguna razón fui un sitio y no tenía algo que yo quería comprar boberías que le pasan a uno al día a día que antes uno se molestaba y le daba coraje ahora esas pequeñas cosas a mí no me quitan el sueño a mí no me ponen de mal humor porque cuando uno pasa por situaciones complicadas y difíciles uno se construye pero no solamente uno se construye sino que uno sirve de inspiración y de aliento para tantas personas que están pasando por momentos difíciles yo estoy convencido de que los momentos complicados y difíciles en la vida vienen a nivel de tamaño déjeme explicarle cuando a ti te empiezan a pasar cosas difíciles yo creo que cuando te pasa algo complicado que tú lo superas ya tú no eres el mismo y probablemente más adelante en tu vida va a ver va a venir algo más fuerte pero ya tú no eres la misma persona porque pasaste por una cosa difícil y la superaste y así en mi vida por experiencia les puedo decir que las pérdidas de mis familiares fueron en el orden perfecto y no vayan a malinterpretar no es bueno perder los familiares pero cuando yo perdí a mi mamá mi mamá tenía cáncer y era complicado con metástasis era sabíamos lo que venía le descubren el cáncer súper tarde porque ya le dio la gana porque ellos no quería ir al médico y los médicos se lo decían pero nada ya nosotros sabíamos que veníamos que lo que venía estaba mi papá estaba mi hermano y entonces juntos nosotros pudimos darnos confort o sea darnos aliento darnos ese cariño y amor para superar ese proceso ahora después de eso ya yo no era el mismo ya yo era más fuerte y luego muere de mi papá de un ataque al corazón pero ya yo no era la misma persona lo mi papá fue inesperado mi papá se había operado del corazón hacía más o menos tres años antes de que murió y estaba súper bien pero la tristeza extrema de estar sin mi madre que por casi 50 años estuvieron juntos poco a poco lo fue destruyendo o sea la tristeza gente las emociones negativas matan créanme matan pero a pesar de que mi padre fue mi ídolo o sea mi padre es la razón por la que yo sigo luchando además de ustedes que no los puedo defraudar de ninguna manera pues mi padre vivió tuvo una vida muy buena vio a sus dos hijos crecer vio a sus dos hijos graduarse tuvo una relación con mi madre de muchos años o sea que dentro de todo hay varias cosas que uno tiene en la mente que le ayudan a pasar por el proceso pero entonces cuando papi muere ya yo no soy el mismo me fortalecí con mi madre me fortalecí con mi padre entonces viene el asesinato de mi hermano que eso sí es algo inesperado una persona joven pero la fortaleza que me dieron los sucesos anteriores pudieron hacerme suficientemente fuerte valga la redundancia para bregar con el proceso y hoy día todos esos procesos a pesar de que caen depresiones horribles todos esos procesos son los que me hacen y me otorgan la autoridad de poder decirte a ti que tú puedes ser feliz a ti que tú puedes hacer dinero a ti que tú puedes triunfar a ti que nada ni nadie se puede interponer entre tu visión y tú si realmente tú lo quieres a ti te puedo decir que hay tantas cosas maravillosas en la vida por las cuales sonreír por las cuales dar gracias independientemente del momento mira aún en el asesinato de mi hermano había miles de cosas por las que yo podía agradecer yo no estaba viviendo en la calle a mí no me faltaba comida yo tenía transportación yo era una persona que estaba libre yo no estaba preso yo tenía salud en otras palabras hay siempre cientos de cosas por las cuales agradecer y si enfocamos nuestra mente en esas cosas que tenemos para agradecer nosotros vamos a estar viviendo una vida plena y vamos a obtener eso que todos queremos llegar a tener que es una libertad total con bienestar absoluto así que voy a terminar este vídeo con esa con este esta pequeña reflexión siempre mis vídeos trato de decir una que otra cosa entre la charlatanería que lleve un mensaje porque hay tanta necesidad de una palabra de aliento pero sobre todo hay necesidad de personas que sus acciones griten tan fuerte que sus palabras no sean necesarias que sus acciones demuestren a la gente que si se puede las acciones son tan fuertes que las personas van a poder inspirarse a través de las acciones y vamos a poder enseñarle a la gente el resultado de esas acciones vamos a poder presentarle a la gente el fruto todo árbol se conoce por el fruto y el pájaro se conoce por la churreta me gustaría que compartan este vídeo porque así me ayudan no solamente a que el canal crezca sino que este tipo de mensaje uno nunca sabe a quién puede llegar en qué momento puede llegar y cuán bien le puede hacer una persona si le gustó este vídeo mira dale like si no le gustó brega con eso porque el dislike ya no lo ve nadie y deja tu comentario y ya sabes lo que te dije compártelo nos vemos en el próximo vídeo y al cafecito en la madre hey qué está pasando hey qué está pasando hey qué está pasando hey qué está pasando en la madre en la madre en la madre en la madre en la madre